Las fuerzas AFU en las últimas horas, han asestado un duro revés contra las fuerzas aéreas rusas desde el inicio de la operación militar con la ayuda de los misiles de largo alcance, los Atakams, así lo dio a conocer el presidente de Ucrania. Hoy es un agradecimiento especial a los Estados Unidos, nuestros acuerdos con el presidente Biden están siendo aplicados, y los misiles Atakams están siendo muy precisos. Fue la declaración que ha entregado el presidente Zelensky hace pocas horas, dando a conocer la utilización de los misiles Atakams enviados desde el Departamento de la Defensa de los Estados Unidos para su lucha contra los rusos. Hasta la hora que estamos grabando el vídeo, se dice que fueron los aeródromos de Verdianks en control de los rusos, las zonas cuyo objetivo fueron asediados por los impactos de los misiles mencionados. Al parecer y según lo está dando a conocer medios internacionales, se dice que serían nueve poderosos helicópteros rusos que habrían sido destruidos. El sistema de misiles convencionales del ejército en tierra Atakams, es un sistema de ataque superficie a superficie de alta precisión y tiene un alcance de 300 kilómetros. En la región de Restov, los sistemas de defensa aérea repelieron una acción de las Fuerzas Armadas de Ucrania, según Avia Pro. Esta mañana se escucharon explosiones en varias zonas de la región de Restov. Los residentes de la aldea de Arpachín, la ciudad de Aksai y el microdistrito de Selmas confirmaron que habían oído la activación de los sistemas de defensa aérea. Al principio se hicieron suposiciones. Sin embargo es posible hablar de la transición de los aviones de combate al modo supersónico. El gobernador de la región de Restov, Vasily Golubev, confirmó en su declaración oficial que efectivamente se desplegaron sistemas de defensa aérea en la región. Señalando que como consecuencia de estos hechos no se registraron destrozos ni afectaciones a personas. Por el momento no se han especificado los motivos de la activación de la defensa aérea y la posible amenaza que provocó tal reacción. Según algunos datos podemos estar hablando de la penetración de Drounsafu en el espacio aéreo. Según lo señala el diario Avia Pro. De otro lado de la información según el medio internacional Naval News. Se conoce que el Ministerio de la Defensa de Rusia, ante las continuas olas de arremetidas con misiles de corto y ahora de largo alcance. Ha ordenado el despliegue de unos delfines entrenados para el combate. Para ir a detectar a las fuerzas especiales de las fuerzas AFU y evitar nuevas acciones en Crimea. Con los vehículos marinos no tripulados a Sebastopol y a la flota rusa del Mar Negro. Han sido desplegados los delfines marinos desde la zona de Novososnoie, a la península de Crimea. Y básicamente estarían entrenados para hacer el seguimiento a los drones marinos ucranianos y con ese fin. Las defensas rusas poder rastrear y eliminar antes de que lleguen a su objetivo final y causar daños a las infraestructuras militares y civiles de la Federación. Este jueves los medios de control del espacio aéreo ruso sobre el Mar Negro detectaron tres objetivos aéreos que se aproximaban a la frontera rusa, comunicó el Ministerio de Defensa de Rusia. Para prevenir la violación de la frontera las fuerzas armadas enviaron dos cazas U-27. Los objetos detectados resultaron ser un avión de reconocimiento RC-135 y dos cazas Typhoon británicos. Las tres aeronaves fueron interceptadas, dieron media vuelta y se alejaron de la frontera rusa. No se permitió la violación de la frontera estatal de Rusia, precisó el Ministerio de Defensa. El organismo precisó que los U-27 regresaron a su aeródromo sin ningún daño. Asimismo, señaló que el vuelo de los cazas rusos se realizó en estricta conformidad con el derecho nacional sobre el uso del espacio aéreo sobre aguas neutrales, sin cruzar rutas aéreas ni acercarse peligrosamente a aviones extranjeros. En noticias de Israel y Plestina, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, comparó este jueves al movimiento palestino Hamas con los nazis y afirmó que ha llegado, la hora más oscura para Israel y para el mundo entero. Las declaraciones se produjeron en una rueda de prensa conjunta con el primer ministro británico, Rish Shishunak, que llegó a la nación hebrea esta jornada. El canciller de Alemania, Olaf Scholz, que también estuvo de visita aquí, llamó a Hamas los nuevos nazis. Él estaba en lo correcto. Ustedes lucharon resueltamente contra los nazis hace 80 años y el mundo entero apoyó su acción. El presidente de EU, Joe Biden calificó a Hamas como peor que el Estado Islámico. También tiene razón, le manifestó Netanyahu a Sunak. Sunak promete estar siempre con Israel, y es criticado por no mencionar a los palestinos muertos. Hamas son los nuevos nazis, son el nuevo Estado Islámico, y tenemos que luchar contra ellos juntos, así como el mundo civilizado se unió para luchar contra los nazis y para luchar contra Hamas, ahora debe apoyar a Israel mientras luchamos y derrotamos a Hamas. Agregó, según Netanyahu existe un enfrentamiento entre dos fuerzas. Una es un eje del mal, liderado por Irán a través de Hezbollah. Hamas y otros que quieren devolver al Medio Oriente a la Edad Media, y la otra es una fuerza de progreso y humanidad. Esta es la batalla de todo el mundo civilizado, añadió. Esta es la batalla de Israel, esta es la batalla de los países árabes moderados, esta es la batalla de la civilización occidental, la batalla del mundo libre, la batalla por el futuro, dijo el líder judío. Añadiendo que nunca había visto a Israel más unido que ahora, en la lucha contra los bárbaros modernos, y los peores monstruos del planeta. También dijo que la guerra será larga y habrá dificultades, por lo que Tel Aviv necesita el apoyo constante de Londres, y agradeció a su homólogo británico la ayuda ya prestada. Por su parte Erisi Sunak dijo que apoya absolutamente el derecho de Israel a defenderse de acuerdo con el derecho internacional, y a perseguir a Hamas. Sé que usted toma todas las medidas para garantizar que los civiles no resulten dañados, en contraste directo con los turistas de Hamas, que buscan poner a los civiles en peligro, añadió el líder británico. Reconocemos que el pueblo palestino también es víctima de Hamas, dijo Sunak. Y añadió que acoge con satisfacción la decisión de Israel de abrir rutas humanitarias a Gaza. Concluyó expresando que estaba orgulloso de estar allí, en la hora más oscura de Israel como amigo del país. Seremos solidarios con usted y con su pueblo, y también queremos que gane, proclamó. Cientos de manifestantes han irrumpido este 18 de octubre en el edificio Cannon House del Capitolio de E.E.U., en Washington, para exigir el cese del fuego en Gaza en el contexto de la última escala fuerte del conflicto palestino-israelí, que ya se ha cobrado miles de vidas en menos de dos semanas. Personas que han participado en esta protesta multitudinaria, además de sostener pancartas en las que se leía alto el fuego, han coreado, no en nuestro nombre en relación al apoyo que el presidente de E.E.U. prometió a Israel en medio de la escalada del conflicto y ya después del mortífero ataque aéreo contra un hospital de Gaza que se saldó con unas 500 víctimas mortales y miles de palestinos heridos. Los guardias de seguridad han rodeado a los manifestantes y han obligado a todos los manifestantes a abandonar el Cannon House. Asimismo han detenido a unos 300 participantes en la protesta. La policía del Capitolio de Estados Unidos ha cerrado las entradas al edificio gubernamental. Las calles circundantes al área también han sido cercadas. No obstante la manifestación ha seguido en marcha en las proximidades del Cannon House. El grupo Jewish Voice for Peace, voz judía por la paz, que junto con la agrupación If Not Now organizó la protesta, publicó en su cuenta de X que 500 judíos, rabinos y descendientes de sobrevivientes del holocausto cantan Dejen vivir a Gaza y son arrestados en el interior de Cannon House, mientras que una multitud de 10.000 personas canta afuera. Además, fuera del edificio se han registrado enfrentamientos entre los manifestantes, que intentaron cruzar la cerca que rodea el edificio gubernamental y las fuerzas de seguridad. La policía en bicicletas ha tratado de dispersar a los manifestantes de las calles adyacentes al edificio Cannon House del Capitolio de EEU. Algunos congresistas, como por ejemplo el republicano Andy Ougels, han descrito la protesta como desagradable y han añadido que es en apoyo a Hamas. A su vez el presidente pro tempore de la Cámara de Representantes de EEU, Patrick M.C. Henry, se ha dirigido hacia los manifestantes llevando una bandera de Israel para que todos puedan verla. Por su parte, la representante republicana por Georgia en la Cámara de Representantes de EEU, Marjorie Taylor Greene, ha publicado un vídeo diciendo que hay una inspección en marcha ahora en el Capitolio.